Restaurante turístico peruano Mamani, el sello identitario de la gastronomía peruana en Buenos Aires Ubicado en pleno corazón del abasto, Agüero, 707 Mamani, restaurante turístico lejos lo mejor Hola amigos, ¿cómo están? Quiero invitarlos a este restaurante maravilloso Donde preparan todo tipo de comida Yo te lo recomiendo, lo mejor, lo más rico Aquí en Buenos Aires es restaurante mamani Y esto está en Agüero, 707 Así que yo te lo recomiendo, te lo dice Marisol Se come lo más rico Pruébalo y ven Más, 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 más Riendo no voy por la liga Tratando de aburrir mi pobre bella Trata de inspirar que ya está lleno Ya, solución, ¿cómo va? ¿cómo va? No, yo pienso que ahí va, estoy enamorada de mi país, estoy enamorada, estoy enamorada, estoy enamorada de mi país, estoy enamorada de mi país, estoy enamorada de mi país, no puedes empezar el tema, es que al final. Antonio Pázar, coordinador, promotor cultural del Perú A2014, ya en esta última sesión nos comentan que es el último ensayo, ¿es así exactamente? Sí, este es el último ensayo, ya cerramos el ensayo general, digamos, con todos los intérpretes criollos. Bien, coméntanos cómo han distribuido el tema de los tiempos, de los ritmos, cómo ha quedado todo para el próximo domingo 27. Bueno, ahora se le dieron cada intérprete 4 minutos a los grupos de orquesta, dependiendo de los solistas que vayan, son 7 minutos, para la orquesta de salsa son algo de 14 minutos, y para los folclóricos o danzas de marineras son 5 minutos a cada grupo. ¿Cómo quedaron con la participación de la agrupación ACAPA? Mira, tengo entendido que los 7 minutos seguros se les dieron, pero bueno, ACAPA necesita más espacio, más tiempo, digamos, para ellos, y por la cantidad y magnitud de gente que tenemos, no se le pudo dar los 15 minutos que ellos pedían. Respecto a los locutores, a los maestros de ceremonia para el Día de la Peruanidad, ¿cómo han organizado los tiempos? ¿Cómo ha sido la selección? ¿Cómo han ultimado todo eso respecto a los animadores? Bien, tengo entendido que hoy en la tarde hubo una reunión con todos los locutores animadores, la lista nos la van a pasar hoy día seguramente a última hora, tengo entendido que es por bloques, cada bloque se encargan dos locutores de distintas radios, ¿no? Hasta el final, así hasta que llega a las 18 horas. Para evitar los mismos inconvenientes o los malos entendidos, se sugirió que no sea, digamos, monopolizado por una sola radio todo el evento, ¿no? Que sea equitativa para distintas radios, incluso han habido locutores de años anteriores que de zona norte, creo que ha sido, que no participaron, estando ellos presentes, ¿no? Se les ha convocado, esperemos que, bueno, tengo yo la fe de que este año va a ser distinto, por eso que se convoca por bloque dos locutores distintos. Respecto al cumplimiento de las normas que en el primer momento se dio a conocer, tanto públicamente como a través de los documentos, ¿se ha cumplido tan a rajatabla o ha habido algunas flexibilidades o algunas consideraciones a algunos artistas? No, viéndolo así, lo que pasa es que siempre hay un poquito de desventajas y ventajas, ¿no? Al comienzo, nosotros no sabíamos bien por qué fulano o sultano no había venido. Pero, bueno, resulta que ellos tenían una llamada o tenían un correo, averiguando después, ¿no? Que habían excusado sus tiempos de falta y por tal motivo y por tal motivo. Pero hay intérpretes que no han venido al ensayo, hay dos más o menos, uno es de cumbia y el otro es de criollo, y directamente no suben para el Día de la Paragonidad. ¿Quiénes son los artistas? Está La Norteñita y está Antoni. Pero Antoni estuvo audicionando. Estuvo el primer día y no se encontró en los dos últimos ensayos que habíamos solicitado. Nos gustaría que hagas un balance previo del trabajo de equipo de los promotores. ¿Han estado a la altura todos? ¿Hay alguna autocrítica, alguna observación que hacer? Sí, bueno, yo la autocrítica que tengo es que capaz que por mi tiempo de trabajo extra que tengo no pude llegar a los tiempos determinados o los días que se juntaban para hacer la reunión. Después, bueno, yo siento que no hay idoneidad de compañeros. Yo tenía un plan de trabajo, otro tenía otro plan de trabajo, otro repetía el mismo plan del otro plan de trabajo y como que no nos poníamos en acuerdo. Al final, bueno, juntándonos con el cónsul, juntándonos con todos los promotores, hemos tratado de llegar a un solo acuerdo. Bueno, esperemos que todo salga bien. Yo creo que sí, va a ser un éxito y, bueno, por la felicidad de todos los peruanos, que este 27 salga lo mejor. Mira, tengo entendido, a las 11 de la mañana ya comienza el pasacalle, a las 12 en punto es la misa y, bueno, calculo que a las 11 ya está empezando el show. Ah, perdón, a la 1 de la tarde. A estas alturas, ¿ya se sabe qué artista será el encargado de cerrar el Día de la Peruanidad? Sí, mira, estamos evolando, por ahora había una lista que estaban los negros de miércoles cerrando el espectáculo y antes de eso está la salsa. Estamos evaluándolo ahora bien, entre hoy y mañana, vamos a ver bien si cierra el marco musical de salsa, donde se fusionó las tres orquestas o cierran los negros. Es lo que vamos a evaluar entre mañana y pasado, no, entre hoy y mañana, entre hoy y mañana vamos a evaluar eso, ¿quién es el que cierra? El ritmo todavía no lo hemos definido, hoy vamos a definirlo bien.